A ver cómo me quedó la modificación del Quangshen, la modificación del firmware. ¡Uh! Pero quedó espectacular. ¡Qué bonito! Si tenés un Quangshen y querés modificar la imagen de la pantalla de inicio y muchas otras cosas más, te recomiendo que te quedes viendo este video, porque te voy a enseñar de forma súper fácil cómo modificar el firmware de tu Quangshen. Vamos a la intro del canal y volvemos. Bien amigos, Quangshen VK5, ustedes ya estuvieron aquí en el canal hace unos días atrás, hice la review, el unboxing mejor dicho, de este aparatito, vimos un poquitito lo que traía en la caja y por supuesto que es una radicito súper económica, VHF, UHF, pero creo que una de las mejores características que tiene es que es muy muy fácil poder modificar su firmware. Como les mostraba al inicio de este video, entre una de las tantas modificaciones que le he hecho ha sido la modificación de la pantalla de inicio, de la imagen de la pantalla de inicio y también agregado aquí un analizador de espectro para ir monitoreando, fíjense ustedes ahí, había una señal, para poder, digamos, tener esta función de avanzada como tiene por ejemplo el Yaesu, el FT3D o FT5D, que son Yaesu que valen 10 o 11 veces lo que cuesta esta pequeña radio Quangshen. En internet, sobre todo en GitHub, hay muchos desarrolladores que están subiendo sus firmwares modificados para poder hacer varias cosas. Yo lo que te voy a estar mostrando en este video es que solamente con un cable de programación, en este cable, en este caso estoy utilizando el de Vaufeng, vamos a estar haciendo la modificación y personalización del firmware todo online, todo, todo online. No vas a necesitar descargar ningún software, lo vamos a hacer, por supuesto, aquí en el video y de la manera más, más sencilla, no tenés que entrar a GitHub, no tenés que descargar nada, todo, absolutamente todo online. Así que voy a cambiar un poquito esto, me voy a ir al ordenador, así ya puedo compartir la pantalla la pantalla y ustedes pueden ver lo que estoy haciendo y lo sencillo y fácil que es. Bien amigos, ya estoy aquí compartiendo pantallas con ustedes y lo que vamos a hacer ahora les voy a mostrar cómo poder editar el firmware online y sin descargar absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta página web, es vmod.shanji.eu.org, ahí lo están viendo ustedes en pantalla acá se los pongo más grande para que lo vean bien y fíjense que en esta pantalla, en esta página que está completamente en español, nos va a dar las modificaciones que están actualmente disponibles para el Quanshen VK5 y de las cuales podemos elegir nosotros cuáles queremos y como resultado, cuando apretemos aquí en firmware empaquetado nos va a dar la opción de descargar ese firmware como un archivo y luego subirlo al Quanshen o hacerlo todo directamente online, es decir, flashearlo, modificar el firmware online sin tener que descargar absolutamente nada, que es la opción que a mí más me gusta y así no descargo nada extraño y es más rápido incluso. Bien, fíjense ustedes que acá comenzamos con algunas de las modificaciones que podemos hacerle al firmware del Quanshen. La primera es activar estas aplicaciones donde podemos elegir varias modificaciones, no podemos elegirlas todas a la vez pero por ejemplo a mí la que más me gusta es que tengamos el espectrograma o analizador de espectro lo cual es ideal para encontrar estaciones sobre todo en bandas que no hay mucha actividad como por ejemplo VHF y UHF. Esa es la que más me gusta, así que yo voy a elegir esa y es una de las mis recomendadas luego nos da opción si queremos cambiar el icono de la batería, yo no la voy a usar, la verdad que no me interesa y después nos dice que aquí es, esta es la que sí me gusta, que es personaliza la pantalla de inicio como yo lo he hecho, podemos elegir de aquí varias imágenes de inicio, por ejemplo un logotipo de Quanshen, etc. pero lo que vamos a hacer es, como hice yo en mi caso, utilizar una imagen prediseñada tenemos que tener en cuenta que esta imagen tiene que ser de 128 x 64 píxeles entonces lo que vamos a hacer es, en Paint, elegir una foto, cambiarle el tamaño yo ya lo tengo ahí seleccionado de 124 x 64 píxeles y escribir ahí lo que queremos, en este caso he hecho esta imagen de Radio Bunker una vez que ya la tengamos guardada, la elegimos y aquí nos aparece la imagen, digamos, una previsualización de cómo se vería en el Quanshen después nos da otras opciones, para que esto se aplique en el firmware recuerden apretar aquí el tick este luego nos dan otras opciones de la modificación del firmware por ejemplo, si yo aplico aquí saltar la pantalla de presentación no se va a mostrar la imagen entonces, a mí yo quiero que aparezca la imagen de Radio Bunker así que esa no la voy a elegir después nos da otra opción si queremos cambiar la fuente si queremos invertir los colores si queremos desactivar el tiempo de espera de barrido si queremos desactivar completamente el inicio bueno, duración de la retroiluminación hay mil mil opciones yo creo que las más interesantes son las del espectro la de la imagen de presentación esa es un poco cholula, pero a mí me gusta y esta es también súper interesante que es el rango de frecuencia es decir, que el Waufen pueda hacer recepción entre 1 a 18 MHz y desde 7 hasta 1300 el rango de TX lo modificamos recuerden con la modificación que se hace directamente para eso tienen el otro video, el anterior donde lo mostré y otro muy interesante es que podemos modificar los pasos de frecuencia esa es otra modificación que a mí me gustó bastante si ustedes pueden poner el paso de frecuencia que deseen esa es súper interesante otra que yo también elijo siempre es frecuencia NOA en vez de tener la frecuencia NOA que aquí en Europa no funcionan las frecuencias de alerta meteorológica lo que podemos hacer es activar que tengamos las frecuencias de PMR entonces podemos rápidamente acceder y escanear las frecuencias PMR que se usan mucho más aquí en Europa después también podemos activar la recepción en AM en todas las bandas yo también lo elijo y bueno el contraste yo no he tenido problemas así que lo dejo como está como ven yo ya he elegido todas las opciones de modificación que hay en los firmware y a medida que van a ir apareciendo nuevas esta página se va a ir actualizando pero ustedes también pueden ver que en cada modificación está el autor en este caso esta de las aplicaciones del espectrograma la ha hecho Piotr022 lo pueden buscar en GitHub para más detalles pero este video quiero que sea sencilla entonces directamente esta página me encantó porque con muy... haciendo ya clics en donde digamos en las cosas que yo quiero y hay otras que no me interesan listo hago mi firmware dedicado ahora listo una vez que ya tengo el... tengo elegido que es lo que quiero lo que hago me voy aquí en esta parte y elijo para todos los modelos y aprieto el botón azul que dice firmware empaquetado ah, me está diciendo en este caso miren, tengan cuidado porque me está diciendo que el firmware es más largo de lo que puede soportar que tengo que reducir alguna cosita bueno, en este caso creo creo que me parece que me... no, vamos a... le vamos a poner... a ver, a ver le vamos a desactivar ahí está ahora sí le desactivé todas las aplicaciones solamente a ver si le dejo esta ahí firmware empaquetado perfecto, ahí está solamente activé las aplicaciones pero el espectrograma puse la parte no el avanzado sino el espectrograma normal porque hay que tener cuidado cuando hacemos la selección de cosas de no excedernos de la memoria que tiene disponible el Quan Shen así que bueno una vez que ya lo tenemos ahí fíjense ustedes que nos dice que ya está listo y nos da dos opciones podemos guardar el firmware fíjense que se hace la descarga y luego descargar la herramienta de flasheo con la cual vamos a hacerlo digamos todo offline o la que más me gusta para mí que es hacerlo de forma online ¿cómo lo hacemos de forma online? súper sencillo primero que vamos a hacer es conectar el cable Baofeng en el puerto USB del ordenador aprovecho ya para filmarlo así ya me queda así ya ustedes lo tienen lo que hacemos directamente es aquí enchufar ahí se escuchó el sonidito enchufar el cable USB de programación y luego algo súper importante también es que al Baofeng lo pongamos en modo de programación ¿cómo se hace? permítanme hacerme un poquito más grande muy sencillo lo que hacemos es apretar la tecla PTT dejarla apretada y a ver no quiero tapar y ahí encender fíjense ustedes que se queda la luz encendida el LED ese de iluminación que tiene y luego lo que hacemos es conectar el cable de programación ya ahí nos queda listo el conectado el 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 con el cable al ordenador ahora apretamos flasheo web fíjese que ahí me están apareciendo uy perdón perdón no se vio estaba muy grande yo anteriormente había apretado flasheo web ahí y me aparece dos opciones que son los dos puertos que estoy utilizando en mi caso sería el usb 2.0 serial con port pongo conectar y fíjense ustedes que como siempre me pasa un detalle que me olvidé ahora me doy cuenta mientras estoy editando el video es que me olvidé de decirles que previamente tienen que tener instalados los drivers del cable usb que estén utilizando los drivers del cable de programación los pueden descargar de la página de baufen son los mismos es para el cp201 es un driver super común que es el que utilizan todos los cables de programación de baufen en el caso yo estoy usando el de baufen pero es un driver super super común yo ya lo tenía instalado en la computadora así que no se olviden de ese paso porque si no la computadora no va a reconocer el cable no van a tener el puerto com y no van a poder flashear el cuanchen así que bueno se los dejo como tip me había olvidado decirlo cuando estaba haciendo el video y ahora que edito se los digo aprieto conectar y ahí está fíjense ustedes lo volví a hacer de vuelta está parpadeando y se va cargando el software flashing 70% 80% y listo ahí ya me dice que el software ha sido completamente flasheado apago y ya con solo iniciar hago esto más grande permítanme hacer más grande la pantalla así lo muestro bueno la camarita no lo muestra por un tema de contraste ahí está radio que bueno ya lo vieron mejor anteriormente en el video así que listo de esa manera nos queda completamente flasheado nuestro cuanchen con el firmware un firmware cocinado como nosotros lo queremos totalmente online fácil y solamente utilizando un cable de programación como puede ser tranquilamente el del vaofen que seguro por ahí tienen alguno espero les haya gustado el video no se olviden suscribirse sumarse a la comunidad para estar atentos voy a estar haciendo más videos del cuanchen vamos a en el próximo vamos a estar probando potencia y sensibilidad un abrazo hasta la próxima